A veces hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Bueno, muy bien. Y ahora sí tenemos al señor Ignacio Irulegui, nuestro columnista en la cita de Letras de la Semana. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo te vas? Soy Catalina. Hola, ¿qué tal, Cata? ¿Cómo vas? Buenas tardes. Bien, bien. Y vos, tanto tiempo que hubo unos miércoles que no estuve viniendo. Sí, hace bastante. Sí, el miércoles pasado yo no pude estar tampoco. Ah, bueno, bueno. Está bien. Así que retomamos. Estuve escuchando la entrevista a Celso, que estuvo muy interesante. Ah, ¿viste? Sí. El miércoles anterior. Sí, sí, estuvo bueno. Bueno, Ignacio, hoy vos nos vas a comentar acerca de la crítica literaria. ¿Es todo un género? Crítica literaria, sí. Es un género, es una actividad, digamos, una disciplina que, por supuesto, es la encargada de examinar, evaluar y juzgar las obras literarias, ¿no? Con lo cual tiene no poca importancia también en el circuito de la literatura. Y es una disciplina que crea cierta tensión o ciertas rispideces con los propios creadores, ¿no? Con los escritores también. Claro. Porque, claro, evaluar y juzgar una obra implica también un desafío al ego del propio autor, un poco al narcisismo, ¿no? Del escritor, porque, claro, el escritor está tan implicado personalmente con el objeto, ¿no? Que puede confundir a veces la crítica del objeto con la crítica personal, ¿no? Con la crítica hacia el sujeto, sí. Ignacio, ¿quién está capacitado o cómo se forman los críticos literarios? Bueno, eso es complicado decir, ¿no? Porque críticos hay de todas las variedades posibles. Tenemos desde los que se forman, digamos, en estudios de literatura, estudian licencias en letras o carreras afines, a gente que se ha formado a sí misma, digamos, autoridad, ¿cierto? Ante todo, la práctica de la crítica tiene que ver con la de la lectura, primero que nada, ¿no? El crítico es justamente el encargado de leer, como un lector especializado. Claro. Digamos que también hay este tipo de crítica, ¿no? La crítica del corte académico está más orientada a lo que es la interpretación, la creación de lecturas interpretativas. Mientras que hay otra clase de crítica, que es la crítica popular, por así decir, o la que se disemina en medios como revistas, publicaciones de internet, diarios, etc., que es esta más bien que tiene la actitud de evaluar y juzgar, ¿no? Bueno, algunos ejemplos de cómo la crítica puede afectar también al escritor, ¿cierto? Y esta tensión siempre que hay entre el crítico y el escritor, que a veces son como antagonistas de un dama, ¿cierto? Un primer ejemplo es el poeta inglés John Pitts, que se dice que murió afectado justamente por una mala crítica que había sido su poema, Endimión. Es el ejemplo, es una exageración, obviamente, no murió por eso, murió por otra causa, se envenenó con mercurio para un tratamiento de una enfermedad que estaba haciendo, pero digamos que justo coincidió la enfermedad con la crítica que había salido de su poema. Quedó como un ejemplo del artista, por supuesto, romántico y persensible que puede enfermarse por lo que dice de él. Claro, aparte, ¿qué carga que se le pone al crítico en ese aspecto, no? Se le carga de una responsabilidad que por ahí no tiene tampoco, ¿no? No, desde luego, porque no tuvo nada que ver, en realidad. Kitsch recibió muy fuertes críticas en su época, gracias a sus poemas. Y bueno, a Gilly, que era otro poeta contemporáneo de él y conocido, es al que le debemos esta idea de que justamente su amigo Kitsch se enfermó porque había recibido una crítica tan mala, tan devastadora, que lo destruyó emocionalmente, por así decirlo. Un ejemplo mucho más conocido es Ernest Hemingway, conocidísimo escritor norteamericano, que en un momento llegó a golpear al crítico. Ah. Que escribió una reseña sobre un libro suyo. Físicamente, digamos. ¿Se lo cruzó y le dio un... físicamente lo golpeó? No, no se lo cruzó, lo fue a buscar. Ah, lo fue a buscar. Bueno, está bien. Sí, sí, porque Eastman, Max Eastman, que era este crítico que publicaba en una revista, escribió un ensayo también sobre un libro de Hemingway, Muerte en la tarde, que trata sobre las carreras de toros y las cordillas de todo, perdón. Y dijo, escribió que Hemingway pertenecía a la escuela de escritura del falso pelo en el pecho, ¿no? Esto, por supuesto, a Hemingway, que era un escritor así muy varonil, muy macho. No le gustó. Le molestó obviamente. Y fue a la redacción donde él estaba, se abrió la camisa y le mostró, le dijo, ¿te parece falso esto, Max? Y después agarró un libro y le pegó con el libro en la casa. Y bueno, ya en el ámbito de la ficción, digamos, Roberto Bolaño, que hemos hablado de él en alguna que otra columna, también dijimos que suele tomar a los escritores y críticos como personajes de sus novelas. En Los detectives salvajes hay una escena muy interesante, muy linda, que uno de los protagonistas, Arturo Belano, desafía a duelo a un crítico que va a escribir una mala reseña sobre un libro suyo. Es decir, todavía ni siquiera se ha escribido una reseña, pero Belano ya sabe que va a escribir una reseña tan mala que puede afectar a su carrera literal. Y entonces lo desafía a un duelo con espadas. Tres apenas viñetas donde no se vislumbra esa idea de otra figura de crítico, justamente como antagonista del escritor, como un opuesto, como un némesis, un némesis malvado además a veces, que se enfrenta y le dice ciertas verdades, ¿no? Y que son verdades que a veces el escritor por ahí no quiere escuchar. Lo que pasa es que a veces, más allá de la crítica, porque también ha habido muchas obras de distintos artes que por ahí la crítica es devastadora y al público le fascina y la obra tiene un éxito tremendo, ¿no? Sí, desde luego. La crítica es, primero que nada, una opinión, ¿cierto? Lo que pasa es que, claro, tiene que ser una opinión fundada y con ciertos criterios además. Tiene que ser una opinión razonada. Va más allá del me gusta o no me gusta, es bueno o malo. Después, la suerte de la obra está también librada a ciertas variables que no se reducen solamente a la crítica. La crítica es una parte que puede afectar o no. Hoy en día quizás no tanto, digamos, la crítica sigue existiendo, se sigue produciendo, pero si uno lee crítica hoy en día, lo que suele suceder es que hay comentarios más bien al contrario, más bien amigables, más bien comentarios positivos sobre las obras. Es difícil quizás encontrar una crítica que, justamente como dijimos en los casos anteriores, sea sumamente negativa o ponzoñosa. Por ahí las hay, no quiero decir que no, pero es mucho menos frecuente quizás que en otras épocas. Ignacio, y por ejemplo, ¿cómo surge una crítica? ¿Una editorial le pide a un crítico que trabaja en ese editorial que haga las reseñas o las críticas de las obras que la editorial va a publicar? ¿O que antes de publicarla le pide que las evalúe? ¿De dónde nace la crítica? ¿A raíz de qué? Bueno, hay distintas opciones. Por supuesto, la crítica es un trabajo editorial, ¿no? De publicación. No editorial de las editoriales de las casas editoriales, sino editorial de publicaciones de diarios y revistas, digamos, que tienen sus planteles de críticos. Y, bueno, les distribuyen libros, los libros que van saliendo, que se van publicando recientemente, para que escriban sus críticas o sus reseñas. Las editoriales muchas veces también, las casas editoriales, envían libros, envían copias avanzadas, le llaman, antes de que se publique, para que los críticos vayan leyendo y puedan producir su crítica apenas se lance el libro. Así que sí, hay distintas opciones. Tenemos también críticos que hacen su trabajo independientemente, que publican en blogs, por ejemplo, o en internet. Y también los trabajos por encargo, como decimos antes. La mayoría de la crítica es un trabajo por encargo. Te piden que leas un libro y escribís una crítica, una reseña sobre ese libro. ¿Qué longitud tiene que tener la crítica? ¿Usted pide así, más o menos, qué sería una carilla? Sí, depende mucho de la publicación. Por ejemplo, en diarios y revistas, digamos, de papel, la crítica, por supuesto, no puede ser demasiado extensa, porque por cuestiones de longitud, de extensión del propio aéreo también, tiene que tener ciertas limitaciones. El internet con esto se ha flexibilizado un poco y hay críticas más largas, aunque lo recomendable nunca es pasar, digamos, de tres, cuatro carillas a veces. Claro, claro. Hay críticas más cortas, hay críticas, algunos que son propiamente ensayos, ya son quizás treinta, cuarenta páginas de críticas. Un libro en sí mismo. Sí, exacto. Pero lo que se recomienda por lo general es mantener la brevedad, ¿no? Porque la crítica es un comentario de la obra, entonces mantener ciertas reservas en la extensión también. Bueno, y para ir finalizando, digamos que la importancia de la crítica es justamente este espacio de discusión que se puede dar, ¿no? Es el espacio de discusión de la literatura, donde el ámbito donde se puede poner quizá en entredicho el valor de las obras, ¿no? Y va a depender, por supuesto, como decíamos, de la lucidez del crítico, de sus criterios, que es algo importante también, es establecer cuáles son los criterios a través de los cuales se va a evaluar una obra. Y las armas retóricas, las armas de la propia escritura, porque no hay que olvidar que la crítica es primordialmente un ejercicio de escritura. Y ahí también cierta rivalidad entre críticos y escritores, ¿no? Porque ambos, en el ámbito de la literatura por lo menos, ambos están trabajando con el mismo material, es decir, con el lenguaje. No pasa quizá en otras disciplinas, donde en el cine, por ejemplo, o en la pintura, donde el artista trabaja con otro código, con otra representación. Pero en el ámbito de la literatura están la crítica y la literatura misma, como trabajan con el mismo código, están muy cerca. Y eso a veces también produce ciertas tensiones. Los críticos suelen acusar, perdón, los escritores suelen acusar a los críticos de que son escritores frustrados. Es algo que suele suceder y... Pero bueno, no tiene nada que ver, digamos. A no ser que un escritor... No puede ser un escritor necesariamente. Aunque lo sabe, hay muchos escritores que también son críticos. Claro, eso te iba a decir. Y críticos que han devenido escritores también, que han publicado ficción así. Claro, está bien. Bueno, interesantísimo, la verdad. Muy interesante la columna de Ignacio. Bueno, nos encantó. Muchas gracias. No, por favor. Nos vemos la semana que viene. Dale. Chau, chau. Bueno, ahí escuchabas a Ignacio Yulegui, nuestro columnista de La Cita de Letras, contándonos los pormenores o pormayores de la crítica literaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!